ok ya vamos incrementando un poquito un poquito la cantidad de piecitas claro que si veamos la bella caja base negra base sticker les como los demás bello max bulk pues chino 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 y pues magnética la serie magnética la ms del beso que llegamos a ver qué tal que trae que trae el blanco lo quema demasiado como siempre mi cámara dama y es el giro y es el giro no nos alirtemos por favor please a ver está la cajita como siempre instrucciones del 4x4 bueno que lo enseñar más menos que como muy muy lo básico que los centros que esto que lo otro que pin que pan y el blanco lo quema demasiado gracias a ver así 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 que no lo vea mucho así así para no estar desenfocando y enfocando la cámara ok vale vale crack buena 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 y ahora que ahora me voy a como estaba como está bueno no importa ahora ahora lo arreglamos ahora lo arreglamos ok a ver vamos a hablar de este cubo este no es mate como los otros cubos que pues ya he mostrado en este canal de la línea de meses pero es un poquito el brillo y lo tengo así bien no es mate es más brillosito miren más brillosito no es mate este lo que es este y el 5 por 5 no es mate pero pero se le se le se le procesa se le quiere se le ama ok pero que enfoque la cámara listo 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 ok a ver él no es como los otros pues es primary pues solamente la base se puede decir así la base es primary y las esquinas se notan ahí que es como primer es que no lo quiero desajustar o sea lo tengo así como me llegó así lo voy a tener porque así está de fábrica no me gusta desajustar los cubos bueno debe ser que esté muy muy tieso yo diga nombre no lo puedo mover pero pero bueno a ver vamos a hacer los primeros giros corte de esquina línea con línea lo hace sin problema un poquito más de línea con línea le cuesta le cuesta ver si le cuesta un poquito a ver como a ver doble capa le hace casi medio cubi bueno casi 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 medio cubi pero lo hace lo hacemos a ver en modos por dos cómo se mueve este cuarto esto lo que me todo es de cubos a que en el modo de las capas internas es bueno 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 obviamente ya lo tuve un par de días ya lo probé porque obviamente me necesito acostumbrar al cubo se lo voy a presentar pero modos por dos se mueve lo que sigue de rico oye no me encanta me encanta me encanta vamos a ver los colores claro que 10 a ver los colores es el los colores se distinguen bien bien verde azul rojo naranja amarillo blanco se distingue sí sí rico está rico está rico vamos a ver lo que dice vamos a verlo desarmado que claro que sí vamos a ver cómo se mueve la parte de las capas externas se mueven bien y notó un poquito más grande a la es que me la paso comparando con las otras líneas la mail o en la ms pero es que pues la ms escuche la de la j pero es que pues son las líneas que están combatiendo ritos como les digo no no tomas las capas externas un poquito más del tipo más que cubo es una nada de grande un poquito más grandecito pues que les puede decir se le procesa vamos a ver hacemos un show claro que sí más el uso de cómo se desempeña el cubo como se mueve que conste que yo no soy tan muy muy bueno en 4x4 simplemente lo sé armar rápido no soy el más veloz y me equivoqué si bien no soy el más veloz pero si lo sé armar de cierta manera con el método un método avanzadito pero bueno se le procesa a ver aquí que procede que procede nice nice que procede por acá y pues sí por acá guacho me dice el pibe a ver ponemos así hermoso hermoso me encantó hacemos acá estamos en los centros beso 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 me encanta ponemos el centro ya me ponen las aristas ya me equivoqué ahora estar con la bobada es que chicos hablar y armar cubos no es como que sea muy muy sencillo para que no digan es que tú no sé qué cosa no es que armar armar cubos y hablar no es como muy muy cómodo que digamos ven y me equivoqué con las aristas a lo pendejo vale ya lo arreglé es que como les digo hablar y cubiar no es como que sea lo mejor del mundo pero bueno no pasa nada se le aprecia mucho ahí está un minuto 15 para equivocarme tanto pues no me no me demoré mucho mucho pero bueno ahí se le quiere se le procesa buen cubo me encantó o sea es mi main actualmente de 4x4 por el hecho es que no tenía 4 mi JJ le pasó un pequeño parracance y varió ya 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 murió me gusta este cubo o sea sigo que bajé o sea soy sub 1 la cosa es que pues la cámara me entienden o sea yo miro más lo armo más por la cámara que por por en persona o sea por mirando el cubo como tal bueno chicos a ver vamos a acomodar la caja porque no lo acomodamos los el link de este producto de toda la línea a la línea ms está en la descripción se les quiere un montonazo vamos a despedirnos con el cubo bien ordenadito porque porque se le quiere porque se le procesa porque así se le requiere y pues eso de redes sociales y todo tipo de cosas están en la descripción recuerden que pueden ir a seguirnos en todas las redes sociales como ya les estoy diciendo y esto no quiere entrar re efe amigo re efe pero bueno se les quiero un montonazo buen cubo buena vida se les quiere un montón nos vemos en un próximo vídeo apoyen este vídeo y todos bye bye y y y y y y